En este video te voy a hablar, te voy a dar un mensaje muy simple, muy corto, no quiero extenderme, me gustaría que me escuches con mucha atención, porque creo que esto es algo que te puede pasar hoy, o te pasó, o te va a pasar más adelante, así que mejor prevenir que curar, y te voy a hablar acerca de cómo se resuelven los conflictos en tu vida, creo que cuando te crees más inteligente que la vida, cuando crees que sos más sabio que el creador y que vos podés todo, tomás decisiones que pensás que van a generar resultados que vos crees que se resuelva el problema, y seguramente te pasó que pasó todo lo contrario, o sea, que te encontraste en una situación de que se fue toda la mierda, y que no sabes qué hacer, y estás pensando en que te cago un dinosaurio, en que tenés una vida de mierda, y que te sentís muy contra mal con vos, y empezás con tus pensamientos de víctima, de por qué a mí, por qué siempre yo, que te he bendecido, que bla bla bla, en vez de identificarte como ese ego que quiere imponer algo que literalmente Dios elige, todo lo que pasa en tu vida es voluntad de Dios, y no comprender esto te hace creerte superior al creador, que justamente no lo sos, y querer cambiar sus planes, o sea, Dios ya tiene planes para ti, entonces, si vos estás todo el tiempo remando, queriendo manejar un resultado de alguna situación, ya sea con tu pareja, tu situación de soledad, tu situación económica, cualquier problema que tengas, si tratás de resolverlo, manejarlo y controlarlo, quizás no lo resuelvas, porque capaz que los planes de Dios están en que no se resuelva, tiene otra cosa preparada, quizás sí se va a resolver, pero no de la forma que vos querés. Por ende, esto es una cuestión de fe y confianza, que creo que yo lo recuerdo todo el tiempo a esto, porque es en donde más debilidad tengo, siempre el control va cuando no tenés confianza, a mí me pasa que tengo más tendencias a querer controlar, a querer confiar, ¿no? Entonces, quiero controlar para estar seguro de que va a resultar, y al final, si no termina resultando, te sentís peor, porque las expectativas no se dan. Entonces, con este simple mensaje te digo que cualquier situación difícil que estás pasando en tu vida, cualquier problema que tengas, la única solución, no es una semana de esperar y quedarte ahí, sino que tu mente, tu predisposición, intención, tu intención, no sea lo que te vas a hacer, sino que tu intención sea plena, que el intención sea plena. Si los planes de Dios están que se resuelvan, bienvenido sea, estar dispuesto a lo que venga, no forzarlo. Digamos, vas a estar bien de todas formas, pase lo que pase, vas a estar bien. Entonces, yo a veces, siempre comento un error, ¿no? Tengo ese error, cada tanto, de querer controlar y sale mal. Y creo que el ser consciente esto me hace trabajar, por eso te lo comparto, para que no te metan en lo que es mejor. Y es confiar, literalmente, que no está todo bien. Y si no está todo bien, es por algo. O sea, que no pasa nada. No te preocupes. Pero querer controlar es peor, porque no va a pasar lo que querés que pase. Y te vas a frustrar mucho más. Así que, no sos más inteligente que la vida. La vida siempre existió, siempre estuvo ahí, Dios siempre estuvo. Y si tienes algo preparado para vos, no te interpongas a sus planes. Confía, tenés fe, solamente entregate a lo que viene. Y no esperes controlar los resultados. Dejá que pase el tiempo.